Un nuevo y desgarrador caso de maltrato infantil sacudió a Córdoba y el país. El lugar, la vereda El Socorro en Purísima. La víctima, un indefenso niño de año y medio, quien fue brutalmente agredido por quien debería protegerlo, su propia madre. Los videos que circulan en redes sociales son estremecedores. En ellos se ve a la joven golpeando sin piedad al menor con una pala, con sus manos y hasta con ramas de árboles, mientras que el pequeño llora desconsoladamente en el suelo. ¿Pero qué dicen las cifras? Hasta el mes de julio se registraron 40 casos de maltrato infantil en Córdoba, con Montería y Montelíbano liderando la lista con 13 casos cada uno, seguidos por Ciénaga de Oro con 4 y Serete con 3. Y estos son solo los casos reportados. ¿Te imaginas cuántos niños más sufren en silencio? La oficina de gestión social del departamento ya está en acción, pero no es suficiente. Este caso salió a la luz gracias a que alguien grabó y compartió los videos en redes sociales. ¿Pero qué pasa con los que quedan en la impunidad? No podemos permitir que el maltrato infantil siga arrebatando sonrisas. Denuncia, apoya, haz la diferencia. Solo así podremos construir un departamento donde cada niño se sienta seguro y amado. Para mayor información quédese con nosotros en larazón.co ¡Qué horrible este boñeto aquí! Pero así quedó.